Hola, vengo presentando el automóvil marca Audi A3, modelo 2019 tipo sedan, 1.4 turbo, 4 cilindros, cuenta con frenos ABS, línea nueva, con luz LED. Este automóvil puedes viajar cómodamente con una estabilidad formidable, mismo que cuenta con un equipo de tecnología de punta como GPS, Bluetooth, aire acondicionado, cámara trasera, para que tú puedas estar conduciendo cómodamente en el tráfico de esta ciudad. Esto no es todo, también cuenta con asientos de piel aerodinámicos y un sistema de audio de alta fidelidad marca Bose. Por eso y muchas cosas más, Audi A3 es la mejor opción de compra. Gracias por ver el video.